margarita sedeño se le está saliendo de control al expresidente danilo medina y eso plantea un escenario más delicado del que a simple vista se podría olfatear tenemos 45 días más de toque no tan de queda y tenemos que preguntarnos a dónde nos va a llevar todo esto y cómo reaccionarías tú si yo te dijera que el toque no tan de queda es inconstitucional y sobre las críticas al año escolar a distancia por fin habló el ministro de educación y dijo algo que desde esta plataforma impolíticamente correcto tenemos que analizar gracias a toda la gente que ha estado colocando su granito de arena para que impolíticamente correcto siga creciendo a través de pétrón no en este caso preixón o patrón backslash impolíticamente ahí puedes acceder al igual que este link que está saliendo ahora mismo en tu pantalla ahí puedes ir directamente y convertirte en mecenas y aportar lo que quieras cuando quieras para que impolíticamente correcto se mantenga en el tiempo prevalezca pero también que haga contenidos de mejor calidad ya por fin llegaron las luces que estaban embarcadas y en cualquier momento vas a ver una imagen de esta plataforma con mucho más nitidez y calidad tenemos en meta hay unos micrófonos para que esto suena todavía más espectacular gracias por su apoyo porque eso me estimula no sólo a mí sino al equipo que está justo al lado mío trabajando en esta plataforma para seguir adelante al pie del cañón hace tres meses dije en esta plataforma que era imposible que el expresidente danilo medina con todo el respeto que se merece no como expresidente sino como ser humano le iba a ser muy difícil por no decir imposible mantener el liderazgo en el mismo porque caramba como poder maniatar como poder controlar las ansias de poder de elementos que saben que es el líder no puede aspirar no puede ser el mismo esa opción de poder y ahora ojo con esto porque acaba de ocurrir algo margarita cedeño acaba de dar unas declaraciones que si usted no tiene olfato político podrían interpretarse incluso como anodinas como un rifirrafe sin la menor importancia pero cuando usted tiene sensibilidad del juego de poder usted se percata de que cuando margarita dice oigan estos señores margarita ha dicho que ella está de acuerdo con que las autoridades pasadas pues declaren y sean citadas en el tema de la constructora brasileña aquella el escándalo ese en el cual en el rondón en el cual víctor díaz rúa se quedan de que el antiguo procurador ya no line simplemente metió ahí a gente al dedo pero personas que no se correspondían a la gestión de su gobierno en donde según dicen ellos han dejado fuera a gonzalo castillo pero si habíamos dicho que víctor díaz rúa y ángel rondón habían estructurado una mancuerna ahora se hace más evidente que el mismo andrés bautista está en esa misma línea porque también para él ya la line es el villano de esta historia pero porque trasciende porque es importante una simple declaración que margarita sedeño ha dado en la prensa cuando ella dice que está de acuerdo con que todos participen que todos declaren incluyendo las autoridades pasadas hay una pregunta muy simple ustedes creen acaso que a danilo medina esas declaraciones le hicieron gracia acaso creen ustedes que danilo medina quiere estar en el ajetreo de tener que verse el expuesto e incluso a sus más cercanos colaboradores hablando con jenny berenice con camacho con miren germán porque hay algo muy humano que tenemos que esperar y comprender señores en unas declaraciones por más computarizado que tú tengas lo que vas a decir ser humano al fin se te puede escapar algo ya sea en tu lenguaje corporal o ya sea incluso en las omisiones entonces danilo medina no quiere correr ese riesgo por lo tanto cuando caemos en conclusión de que esas declaraciones son estrictamente de margarita sedeño a título personal y que no es un asunto que le está pichando el juego al expresidente entonces tenemos que preguntarnos por qué margarita está diciendo eso ahí surgen muchas respuestas pero en todo caso hay una sola cosa segura no le está pichando el juego a danilo y así como margarita no lo está haciendo pues tampoco francisco dominguez brito quizás incluso andrés navarro y tampoco lo está haciendo abel martínez y cuando usted suma margarita abel andrés y el otro son cuatro y quién sabe más porque por ahí anda este señor julio césar valentín señores solamente en la cabeza de danilo medina se podría digamos concebir un mundo en el cual el danilismo o danilato más bien como movimiento líder del pld tuviese vida de larga data solamente en la cabeza de danilo medina usted iba a ver a personas con la capacidad de ser candidatos en ese partido yendo detrás del expresidente en la realidad ninguna de las dos cosas va a ocurrir y esto hace el panorama de la política local muy interesante porque tanto leonel como danilo cada uno en su momento construyeron un networking político que lo permeaba todo fíjense lo que pasó en el connet recientemente aligia no aligia bonetti la tipificaron o sindicaron con el prm con luis abinader y a pedro brache que finalmente se religió lo habían sindicado como un individuo cercano a danilo claro en lo particular pienso que empresario al fin en algún punto pedro brache terminará haciendo causa común con el actual presidente luis abinader porque esa es la naturaleza de los empresarios sólo son fieles a sus intereses y por lo tanto sólo son capaces de crear esa facultad de apego a elementos que le representen digamos hacer que esos intereses crezcan en el tiempo en este caso la figura de un presidente en ejercicio llamado luis abinader margarita le acaba de crear un problema a danilo medina con estas declaraciones tan digamos si se quiere tan cotidianas de que ella dijo que las autoridades pasadas deben también declarar porque la conclusión lógica de eso es que si el candidato más débil y endeble que en este caso es margarita se permite públicamente desmarcarse del expresidente danilo medina entonces los candidatos más potables y fuertes harán de ahí para arriba porque ya margarita simplemente sentó el precedente comenzó el año escolar hace unas semanas se dieron muchas críticas inicialmente yo no me adhería a ellas porque dije bueno caramba la cosa está muy difícil y cuando usted lee cómo está el panorama global sabe que el tema de la educación es muy delicado leí recientemente muy desagradable para mí que en eeuu específicamente en new york se tuvo que retroceder con la apertura de las clases digamos presenciales yo soy una persona arisca no es que sea un individuo que le guste mucho hacer coro etcétera pero reconozco la naturaleza social del ser humano y reconozco también que nosotros como individuos ese proceso de edificación de confección de nuestra humanidad se da mejor cuando usted es una persona que desarrolla la facultad de interactuar con los demás los seres humanos que se digamos que tienen un proceso intelectual aislado se forjan siendo personas con una incapacidad de sentir empatía por los demás que hace difícil por no decir imposible su capacidad de interactuar esas cosas uno las desarrolla mejor de cuando está en un proceso presencial por eso lamento que en eeuu en new york se haya tenido que dar marcha atrás con todo esto en nuestro país roberto fulcar que es el ministro de educación finalmente dio la cara finalmente habló y respondió a las críticas o las dudas más bien y señores yo debo honestamente siendo autocrítico admitir que aunque le di mi espaldarazo también tenía mis dudas pero entonces este señor dijo quienes criticaron el año escolar lo hicieron de sobre la base de la duda eso es cierto muy poca gente en este país tenía la esperanza de salir a flote con el año escolar y más cuando se no cuando nos percatamos de que ese año escolar no iba a ser a distancia porque sabíamos la dificultad que existía con el bendito internet pero luego al ministerio se le ocurrió la idea de hacer un año escolar integrando a los medios análogos entiéndase televisión y radio y el ministro habló de eso y dijo república dominicana ha creado su propio modelo de respuesta a una crisis que es global y es ahí donde quiero detenerme y al menos esa parte se la compro a ese ministro yo he sido crítico con otras cosas que se han hecho allí pero cuando él habla de que república dominicana cuando presenta un modelo educacional que integra el internet que integra la televisión y la radio como una respuesta está creando un modelo único y eso yo debo aplaudirlo porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando tenemos problemas sociales internos nos limitamos a investigar en otros países y copiar fórmulas no el pld fue muy bueno en eso en vendernos fórmulas de soluciones no a problemas sociales como algo creado por el pld cuando realmente eran copias ejemplo o el sistema de la seguridad social que es una mezcla de el colombiano y el chileno no tiene absolutamente nada dominicano ese modelo pero eso es tan solo un ejemplo entonces yo debo comprarle ese argumento porque tenemos de alguna forma que comenzar a crear soluciones propias orgánicas vernáculas autóctonas nativas no para que no se repita el bochornoso escándalo del tema del plagio del logo marca país a quien se le ocurría que o se le ocurriría que teníamos que tener la necesidad de buscar a un diseñador fuera cuando aquí había decenas no incluso gente que también ha sido contratada por empresas extranjeras como adobe hoy en eso cual en días un dominicano fue contratado para hacer la 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 el arte presencial de la suite de adobe que es el programa o la plataforma de diseño y animación gráfica más importante del mercado en esa misma línea yo debo con sus críticas y todo es y bueno pero yo me siento bien de que en república dominicana le hemos buscado una solución al problema del año escolar integrando los medios análogos no radio televisión y también integrando el internet es nuestra respuesta y no descarte usted que de algún país del mundo vengan a investigar este día como ustedes dominicanitos del tercer mundo hicieron esto o que interesante integraron la televisión la radio el internet yo particularmente le voy a comprar ese argumento al ministro de educación hemos creado una fórmula única para tratar oigan bien tratar de resolver un problema cuando en nuestro país estamos acostumbrados a simplemente buscar fuera y darle copy paste a ver si una fórmula general funcionase para un problema particular de nuestro país en este caso el ministerio no lo ha hecho así y creo que al menos eso amerita un reconocimiento se acaban de aprobar cuarenta y cinco días más de toque de no tan de queda como le llamo yo y simplemente quiero conocer su opinión a través de la cajita de comentarios está usted de acuerdo con estos cuarenta y cinco días más de un toque no tan de queda entiende que era necesario porque ese toque no tan de queda es una limitante muy seria a la libertad de tránsito del ciudadano y visto desde ese punto la pregunta es era necesario está usted de acuerdo con cuarenta y cinco días más de un funesto toque no tan de queda deje su comentario por supuesto en nuestro próximo capítulo de impolíticamente correcto vamos a dar nuestra particular opinión sobre el tema el drama que está viviendo el colega comunicador julio clemente